Ya van casi 66 años que estamos en el aire Y hemos llevado a vuestros receptores los momentos más gloriosos del fútbol minuano Estuvimos en el 92 en Florida Filti 10, si no tiene va a rematar Vamos factible Filti 10, si no tiene va a rematar Filti 10, si no tiene 2, 2, goalito En el 2009, en Artigas. 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 ¡Germiliano Bonilla se mandó en jugadona! ¡Lo sacó a pasear a Gómez! ¡Lo arrastró por toda la cancha! ¡Lo dejó pegado! ¡Lo dejó pegado a la amarilla para Martigas! ¡Lo dejó pegado! En el fútbol campeón del interior, los 54 sale a la cancha con un equipo de primera. Gualdemar Martínez, Guido Herrera, Rodrigo Guillén, Luis Caballero, Gonzalo Martínez, Gustavo Faciola, Emilio Machado. Con el aporte y el respaldo del número uno del Este, Omar René Guillén. Un equipo con trayectoria, experiencia y personalidad. La 54 Deportiva, un equipo de primera.